Escóndeme, van a alcanzarme, ¿por qué me traicionaste? Nunca te he traicionado, ahora más que nunca estoy contigo ¿Por qué hiciste? En el momento, hay un orden mayor, hay leyes, hay todo lo que no entiendes ¿Y mi vela? ¿Mi flama dónde está? Déjame ver ¿Eso está parando? Sí ¿Vas a dejar que se apague? Hay un orden mayor Pero tú puedes, hay muchas venas apagadas, no las dejes que se apague, ¿no? Todo tiene su fin y su sitio Cuando nacemos ya tenemos nuestra muerte escondida en el hígado Pon en el estómago O acá, en el corazón, algún día va a apagar También puede estar fuera, sentada en algún árbol Que todavía no crece Pero que te va a caer encima cuando seas bien ¡Venga de encima cuando seas bien! 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 Gracias.